bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo un poco diferente a los habituales ya que un suscriptor me pidió que le promocionará el canal les estaré dejando en pantalla el comentario y este vídeo trata de eso y quería decirle a todos mis amigos que hacen promos que esto no lo hago por copiarlos sino porque me lo pidió un suscriptor yo siempre apoyo a todos los que se suscriban a el canal entonces les pido perdón si alguno se sintió un poco molesto porque pensó que les estaré copiando pero no es así bueno mejor no hablo más y los dejo con la promo no se olviden que les estaré dejando en la descripción el canal por si no lo encuentran ahora sí me despido chao no Gracias por ver el video.